MÁNDARO Ay, me nació de la nueva inspiración, porque yo deseaba que fuera así Que me nació de la nueva inspiración, porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día en que te conocí, llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacer tu vacación, que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí, pa' mí Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí MÁNDARO 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!